Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Assassin's Creed y vamos a decirle seguir la misión. Vamos a intentar matar a este hombre. La cuestión es que yo quería matarlo por flechas, pero con la cantidad de gente que hay aquí, tal vez me interese matarlo vía... Estaba esperando a ver si este hombre va a hablar con él. Vía de esta manera. Mucho más fácil. O sea, no hay color. Es que tiene nivel 45, con eso me lo he cargado fácilmente. Venga. Está muerto seguro, nadie me ha visto. Vale, genial. Pues ya tenemos otra piececita de la daga, que poquito a poco la iremos haciendo más fuerte. Recordemos que para que realmente sean útiles las piececitas, pues tenemos que ir a la finca esa, a la isla esa rara que hay, no me acuerdo dónde, en mitad del mapa me perdía. Y en la zona central, más homero. Ostras, me he asustado, digo, qué piazo toro ahí en medio. Un toro, ¿no? Sí. Que tendríamos que ir a la zona central, más o menos del mapa, a ese sitio rollo alienígena para evolucionar la daga. Por cierto, la tenemos picada, ¿no? Me acabo de fijar. Bueno, vamos a ver si... Habla con alguien en el banquete. Espero que sea esto. Lo voy muy vacío, como para que sea esto. Por aquí. Bueno, pero vamos a rapiñar, ¿no? Ya que estamos aquí. La tregua se rompe con facilidad. Sí, por lo que veo, sí. Bueno, pues vamos a salir de aquí. Esto tiene pinta de que nos van a descubrir. Ah, no. Que tenemos que buscar pistas. Si llegas a verlo, no salgo. Venga. Veneno. Y tengo la prueba. Tuvieron que ponerlo en la comida y en el vino. Bueno, eso ha podido hacerlo cualquiera, la verdad. El culto, nada más. La comida huele rara, pero no está podrida. Si huele rara, será el veneno. La lista de suministros de la fiesta. Y el nombre del mercader. Haré una visita a ese príamo. Tendrías que haber dicho a ese pringado, porque vamos a ir a hacerle la visita. Vamos a ver. Esto es... ¿Dónde? Vale. 60 metros, no es mucho. Ese edificio creo que no es nada comercial. Lo que pasa es que me da la sensación de que sea adentro. Joder. ¿Cómo ando? ¿Esto es un mercado? Bueno. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho para merecer esto? Fuera. Cuidado. ¿Ahí? Genial. Vamos, vamos. Por cierto, no tengo el arma. No tengo el arma. Yo ahí he puño pelado, a ver. Vamos. Ahí. Fuera. Pero ese se ha colado aquí por toda la cara, ¿no? Porque yo iba a hablar con este hombre. Ahora vamos a charlar tú y yo. No, no. Yo solo hice lo que me mandó. Vas a morir. Bueno, venga. No te quiero a ti, sino al que te dio órdenes. Que puede ser otro jefe de estos. Que puede ser otro jefe de estos. Del culto, me refiero. Que se quería amañar la carrera. Pero cuando vi lo que le pasaba a esa gente, supe que era veneno. Mi amigo Alcibíades. Debo salvarle. Es posible que encuentres el antídoto en el fuerte Corebo. Venga. Vas a pegar. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Eh, que se escapa, que se escapa, que se escapa. Y... Vamos. Sí, tú sigue agachándote, que vas a morir igualmente. Ahora vendrá este... Venga. Vamos, 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 vamos. Y... Fuera. Vamos, llegamos, vamos. Cuidado. Patadita. Genial. Y... Vamos. Murió. Ahí estamos. Joder, Inés. Mira, voy a coger el caballo. Por cierto, que ahí viene un mercenario más. Vamos a coger el caballo. Te hago en todo. Que te quites de en medio. ¡Pum! A ver, un momento. Vamos a coger esto, vamos a coger las misiones. Y... Este. El antídoto está en Élide. En el Valle de Olimpia. El Valle de Olimpia es... Justo donde estamos. En el Fuerte de Corebo. No tengo ni idea dónde está el Fuerte de Corebo. Puede ser este. Si tiene pinta de Fuerte. Pues para allá que vamos. Ojo, porque hay tres... Mercenarios que nos están buscando. Y no sé por qué va tan lento esto. Vamos a ir metiendo giro. A ver, el Fuerte está hacia la izquierda, ¿no? Ahí le hemos hecho todo el lío. Vale. Venga, hombre. No te deslentezcas. Es que no entiendo por qué cuando vas por mitad del campo vas más rápido. Y cuando... O sea, ni que tuviese el límite de velocidad. Que si vas más rápido por la ciudad te venga la guardia, ¿sabes? Eso es otra cosa que yo modificaría de este juego. Mira, eso es un Fuerte, seguro. ¿Y cómo por el camino tenemos esto? Vamos a ir aprovechándolo. Después nunca me acuerdo de usarlo para mejorar el barco, pero... No vale para flechas porque es madera, al fin y al cabo. Vale. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ojo, ojo. Aquí no podríamos poner las botas. Vale. Ícaro. Ahora llamamos, ahora llamamos. No te preocupes, Ícaro. A ver, bájate. Bájate del caballo. El caballo está subida, le va a costar un poquito. Me da igual. Venga. Vamos. Quieto aquí. Uf, no. Quieto no. Primero tiramos a este y después llamamos a Ícaro. Bueno, a lo mejor no. Vale. ¿Me ve? ¿No me ve? Me ve. Bueno, tampoco es que me pueda hacer un ataque de ahí arriba. Vamos a llamar al pájaro ya. Y vamos a ver qué hay por aquí. Ojo, ¿este es de los fuertes que tiene antorcha? Me da menguero. ¿Dónde está lo que está buscando? Sí, sí tiene antorcha. Está justo en todo el medio. Ostras, eso es malo. Eso es malo. Porque este hombre puede ir a dar la alarma. Vamos a ver. Vale, yo creo que lo podemos hacer así. Vamos, 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 vamos. Patita. Va a quitarle un poco de en medio. Vale, genial. Ojo. Ojo que viene uno, ¿eh? A ver, nos agachamos. Venga. Seguramente vea el guardia. Digo yo. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo de antes, ¿vale? No por nada, sino para que no vengan los... A ver si podemos tirarlo por aquí. Sí, ha colado. Genial. Que no por nada, sino para que no vengan los mercenarios. Lo que hicimos en otro capítulo. De quitarnos soldados en medio. No llega, no llega, ¿eh? Ah, que puedo... Vale, pues ya está. Por eso se había quedado enganchado. Por un palo. Vale. A ver. Antorcha. No sé si aquí dentro hay algo que quemar. No. Vale, vamos para arriba. A ver, ¿cómo nos vamos a mover? Tenemos que... Primero destrozar el... Creo que por aquí podemos mover, ¿no? Vale. Primero hay que conseguir apagar el... O sea, romper la candela. Como quien dice. Vale. Esto podemos saquearlo. Y ahí abajo parece que hay... Una entrada. Vale. Estamos en todo el medio, pero bueno. Uf, no hay sitio donde esconderlo, ¿eh? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la antorcha? La candela está ahí a la izquierda. Mira, esto ya podemos quemarlo. Y creo yo que podemos subir por aquí. Mierda, mierda. Vale, fuera. Me han visto, me han visto. Pero antes de nada vamos a poner esto. Ahí, la trampa, la trampa, la trampa, la trampa. ¡Muere! O sea, vámonos, vámonos, vámonos. Y... ¿Vamos? ¿Está despistado? No, no está despistado. Vámonos. Ahí. Ah, pues mira. Podemos venir por aquí. Genial. Porque por aquí no me van a seguir. No creo, vamos. Y ahí está... No sé si os habéis fijado. Ya está el... Los mercenarios otra vez dando por culo. Con poco de suerte no entra. Uff. Aquí... Me van a pillar, ¿eh? Tengo un cerradillo. Si ese se gira... No ha podido verme. Vale. Pero... ¿Eh? Esto... Vale. Genial. No sé por qué se ha tirado para abajo, pero... Genial. Vamos a ver... Vamos a seguir por el borde. Vamos. Me encanta, me encanta cómo... Cómo va saltando de palo en palo, ¿eh? Mira, ya hay un guardia de estos grandes. Vamos a intentar darle también caña. Está mirando para acá, ¿verdad? Sí, pero no. Uff. Espera, 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 espera. Ahora. Vamos. Ese no creo que me lo cargue. Vamos, vamos. Queda, quieta, quieto, 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 quieto. Vamos, 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 vamos. Uff. Esa es de las bombas. Venga, genial. Y... Vale. Nos ponemos en el otro lado. Y... Patallita. Pum. Espera. Ahí, desalojando un poco de edificio. Eh, eh, eh. Espera. Vámonos. Que este tiene animales. Es otra de las razones por las que intento ponerme siempre bajo tierra. O sea, bajo tierra. En puntos altos. Porque los animales de los mercenarios no pueden venir a por mí. Venga, sube para arriba. Sube, 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 sube. Ahí, recuperamos vida. Sube. Sube. Y ahí, agacha. Perfecto. Es que hay un mercenario en el nivel 49. ¿Y aquel? 47. O sea, tenemos dos 47. Vamos a intentar niñarle al del 47. A ver si... ¡Ah! Mierda. Vaya tela como se está poniendo el día, ¿no? Vamos a ver. Desde aquí llegamos. No es porque está oculto, ¿no? Y... Este sí, 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 sí. Toma ya. Ha sido en el hombro. No ha sido lo mismo, pero bueno. A ver... Lo suyo es cargarse a los mercenarios. Mira. Vamos a ir aprovechando el tiempo. Vamos. Este yo creo que me lo puedo cargar desde aquí arriba. Venga, para arriba. Para arriba. De momento no me están viendo, no saben dónde estoy. ¿Por qué no han mirado para acá? Vamos. Venga. ¿A aquel le podemos dar ya? No. Vamos a ver... A este. Además le vamos a quitar bastante vida. Pensaba que le quitaba más vida. O sea, le debía dar en el sitio que no era porque vamos... A ver, sube. Hay que ir cambiando de posiciones porque si no saben exactamente de dónde venimos. Y los mercenarios la verdad que son bastante... Tienen una mentalidad bastante abierta en cuanto a dónde ponerse. Vamos a ver... Mira, desde aquí podemos endiñar... Ojo, agacha. Lechita. Y... Este de nivel 47... Perdón, esta. Nos ocultamos. No hay que disparar nunca desde puntos cercanos a ellos. Porque si no les es más fácil saber de dónde estamos. ¿Vale? Intentando hacerle frente a tres mercenarios al mismo tiempo. No sé vosotros si jugáis a este juego, ¿cómo solucionáis el tema de los mercenarios? Curiosidad. Vale, va por debajo. Y... Se ha quedado ahí parado. Mira, mira, mira. Este... No. Ahora sí. No. Ha sido una cagada. Oye, ¿dónde está? Falta uno. Falta uno. Es ese. Es ese. Ojo. Está subiendo, ¿verdad? Está subiendo. Vamos a... ¿Por qué no me marca el dorado? O sea, ¿aquel que se va para la izquierda? ¿Para el fondo? No entiendo por qué no está marcado. Hay uno que se ha quedado pilladísimo. Que es el de 49. Podría endiñarle con... No, no llegó. Habría sido un puntazo, la verdad. No llega. Si me pongo desde aquí arriba... Uf. Es que se me asusta un huevo. No llega, no llega, no llega. Y más para acá. No tiene ángulo, tío. Desde aquí sí tengo ángulo. Y además, en teoría le quitamos bastante. Venga. Mira, ya se ha desquedado pillado, así que vámonos. Lo bueno de los mercenarios es que creo que no se curan, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Ahí hay uno. Podemos endiñarle. Lo que pasa es que si estamos demasiado cerca, va a saber de dónde estamos. No quiero eso tampoco. Es lo que os digo. Los mercenarios, si os ponéis en sitios un poco raros... No suelen ir a por vosotros con facilidad. Ah, hemos perdido la búsqueda de un mercenario. ¿Por qué? Claro, aquí estamos demasiado cerca. Nos van a ver de dónde estamos disparando. Fácilmente. Y aquí también estamos demasiado cerca. Creo yo. Bueno, aparte que no hay ángulo. Podríamos tirarnos desde aquí hasta ahí abajo. No llegamos. Oye, llevamos ya aquí 20 minutos. O sea, no sé cuánto tiempo llevamos en la torre esta... O sea, en la zona esta, pero... Ostras. Estoy por irme para allá. Vamos a hacerlo. Venga. Vamos. Mira. Aquí vamos a rapiñar un poco. Venga. No entiendo por qué no salta directamente a los palos, tío. Vale. Nos vamos a subir encima de la torre para que vengan para acá. Y después nos subimos al otro lado. Ah, esto no es una torre. Bien. Vamos bien. A ver. Desde aquí no llegamos. Eso... Aquí podríamos liarla un poco. Espera, 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 espera. ¿Qué tongo es este? No me has podido ver. Bueno, bueno, bueno. Pero podemos hacer una cosita. Vámonos aquí. Para allá, para allá. Salta, salta, salta. Salta otra vez. Arriba. Arriba. Vamos, 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 vamos. Corriendo, corriendo, corriendo. Quiero que corras. Para que te dé tiempo a dispararle la flecha al otro. Si no, no tiene sentido. Vamos, 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 vamos. Venga. Ahí. En esta esquina me vale. Y... ¡Pum! Venga. Me ha visto. Me ha visto y al demás está disparando. Cuidado. Ojo, que es el del 49. Puede ser que termine subiendo, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a liarles un poco la... La mentalidad. Y... Venga, sal. Asoma la cabecita. Asoma, asoma, asoma. Tres, dos. Mierda. Venga. No me digas que se ha quedado pillado ahí. ¿Por qué todos se quedan pillados en esa zona, tío? Venga, flechita. Vale. Y... Flechita. No, no tenemos carga. A ver si hay que cargue. Carga, 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 carga. Ya está. Venga, ¿podemos disparar la otra flecha? No. No, porque no hay ángulo. No, porque no pueda. Y... Toma ya. Venga. A ver. Corriendo, corriendo, corriendo. Que eso ha sido demasiado descaraz. De hecho, me estoy preguntando por qué no suben. O sea, me extrañan un huevo que no estén subiendo. Y... Placa. Perfecto. Ahí, en la cabeza. Otra y otra más. Perfecto. Uno menos. Vamos a por aquel. A ver, a ver, a ver, a ver. Todavía no puedo, no puedo disparar. Ya. Vamos. Vale. Hemos esquivado el árbol. Y... Me cago en todo lo cagable. Bueno, vamos a aprovechar. Vamos a... Fabricar flechitas. Oye, tenemos 15. Vamos a ver. A ver, nos agachamos. Y... Vamos, 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 vamos. Me cago en todo. ¿En serio? ¿Por qué no llega? O sea, sé que está bastante lejos, ¿no? Pero... Me está tocando ya la moral. Y... Es que no gira, tío. Cuando está justo a puntito de llegar, no llega a girar. No sé, tiene pinta de que va a subir. Ahora sí. No, sí, no. Está subiendo. Sí, está subiendo. No. Se lo piensa, pero no llega a subir. Se lo piensa, pero no llega a subir. Vamos a hacer una cosita. A ver si con esto lo animamos. ¿Qué va? No sube. Y si hacemos que los guardias den la alarma por ahí. Vale, ya está. Se está moviendo, que es lo que yo quería. Vamos a ver dónde se pone. Y te vamos a pegar un flechazo en toda la cocorota. Vamos. Ahí, venga. Pero es que siempre se lo come con el escudo, tío. O sea, es el primer mercenario con el que me pasa eso. Vamos. Está subiendo, está subiendo. Vámonos. Vamos a cambiar otra vez de posición. No, pero cambia, pero... O sea, se sube, pero no llega a subir a la colina esta. A lo mejor estoy protegido y todo, aquí arriba. Vamos. Ahí es fácil. Venga. Justo lo que yo quería. No llega, no llega, no llega, no llega, no llega. Vale. Dispara. Tres. Dos. Vamos. Ahí. No. Va a estar justo detrás de los artilugios. Me cago en todo lo cagable. Y todo lo que hay que hacer para no... Mira, ahí se la come. Vale. Sí, 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 sí. Espérate que te va a enterar. Pum. Ha desaparecido. Venga. A tomar por culo. Vamos a comprobar que está muerto. Genial. Nos agachamos. Y ahora sí vamos a hacer la misión esta. Llevamos ya 28 minutos así a lo tonto a lo tonto, ¿eh? Vamos a ver. Vale, guardia está ahí. Venga. Este me lo puedo cargar. Así. Genial. Esto me parece a mí que no es por aquí. Aunque a lo mejor esto es un edificio de dos plantas. Sí. Va a estar en la planta inferior. Sí, 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 sí. ¿Venga? Este es de coger. Vale. Mío. Ahora arriba hay un tipo. Vamos. Genial. Muere. Vámonos, 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 vámonos. A ver. Ahora ahí debajo hay que quemar un algo. Vale. Esto entramos por aquí. Y... ¿Dónde está lo que hay que quemar? Ahí, vale. Ya está. Allí hay más... Cosas que robar. Venga, nos queda un cofre. Uno de quemar. Y matar a... Al capitán que me parece a mí que es ese que está con un 45. Vamos a ver si es fácil. Si me lo cargo de esta manera. No. No, 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 no. Vamos a hacerlo bien. O intentarlo. Vale. Otro aquí. Muerte. Genial. Y tú. No, 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 no. No la líes, no la líes, no la líes. Vamos. No creo que muera. Venga. Vamos a ver. Por Dios. Ahí estamos. Dale, 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 dale. Cuidado. Y... Vamos. No, 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 no. Si os habéis fijado, el jefe se ha vivido algo. Eso es lo que os digo. Que si lo dejáis un rato a los guardias sin que... Sin que se les haga daño. Al final... Vale. Al final se curan un poco. Vale. Eso ya se ha llevado un poco de veneno. Vamos a hacer la habilidad esta. Fuera. Venga. Otra. Tú estabas prácticamente muerto, colega. Venga. Esta habilidad otra vez. Fuera. Cuidado. Vale. Ahí estamos. Vamos. Aprovechamos, aprovechamos, aprovechamos. Vamos, patadita. Patadita. Vale. Vamos, 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 vamos. Cuidado. ¿Qué hace? ¿Tantos cortes al aire? Vamos, 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 vamos. Patadita. Bueno, bueno, bueno. Qué pedazo de patadita, por Dios. Venga, que este ya está muerto. A ver. Vale. Ya sí, ¿no? Vale. Perfecto. Nos queda quemar un... Una mierdecilla y robar un cofre. Que el cofre creo que está aquí. Y la mierdecilla está ahí arriba. Vale. Y el objetivo está en 700 metros. No sé qué objetivo era el de la misión de hoy, la verdad. Vamos a ver. Tiramos por aquí. Quemamos eso. Y listo. Ya no hay más nada que hacer. ¿Vale? Llevamos ya 32 minutos, así que lo que vamos a hacer es salir de esta ubicación y guardamos... O sea, guardamos. Dejamos el capítulo aquí. Vamos a robar esto. Ah, lo que hemos venido es a coger antídoto. No sé en qué momento lo hemos cogido, la verdad, pero... Dice que ya lo hemos cogido, así que lo habremos cogido. Genial. Bueno, pues espero que os haya gustado. Que deis like, que os suscribáis si no estabais suscritos. Y nos vemos el próximo día con un nuevo gameplay de este... De este juego. Vamos a... ¡Gracias!